El Gobierno de la República está decidido a crear una política comercial que derribe muros y construya puentes, donde el sector exportador deberá ser detonante en el mercado interno, dijo el presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Exportación. El sector exportador está llamado no solo a ser una fuente de crecimiento económico, sino detonante de la productividad en nuestro mercado interno. Los exportadores están llamados a seguir desempeñando un papel fundamental en la modernización de la economía mexicana. Durante la clausura del XX Congreso del Comercio Exterior Mexicano, realizada en Querétaro, el mandatario señaló que la economía nacional se está transformando para convertirse en una economía más competitiva, moderna y dinámica, la cual se consolidará gracias a las reformas transformadoras que se han impulsado durante su primer año de gestión. Las reformas ya aprobadas en materia educativa, hacendaria, telecomunicaciones y competencia económica, así como las que se están discutiendo en materia financiera y energética, permitirán que México libere su potencial económico. Afirmó que los acuerdos comerciales que México ha concretado con diversos países y bloques económicos han permitido que los productos que se fabrican en el país tengan presencia en mercados internacionales. México tiene todo para consolidarse como una potencia exportadora a nivel global. El país exportador que hoy somos es resultado de nuestras fortalezas como nación y de nuestra apertura al mundo. Somos uno de los países con más tratados de libre comercio. Tenemos 10 acuerdos que nos dan acceso preferencial a 45 naciones y a más de 1.100 millones de consumidores potenciales. Al entregar reconocimientos a las empresas exportadoras de éxito, el titular del Ejecutivo destacó que consolidar a México como un centro logístico global de alto valor agregado que sea fuente de productividad, empleos y prosperidad es una prioridad de su gobierno. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex.